1790 hasta 1800. Te probé esta plaga horrible que está matando a decenas y miles de personas cada año. Es un episodio que quiero grabar. Estoy muy emocionado, así que prepárate, vamos al lío. Emocionado, yo estaría acojonado, ¿eh? Por los otros vídeos que he visto, es que eso, todo el mundo te recomienda no ir a este barrio. ¿Chad, por qué ponéis eso? Me van a manejar por ver esto. Ah, el título de Steam. Ok, no. Me refiero al Dark and Darker, gilipollas. Me refiero al Dark and Darker, que ahora voy a jugar, imbéciles. Ya está. Joder, macho, la verdad. Voy a estar tranquilo.